¿Qué? Luis, no te ves en imagen wey, hazte más para acá. ¿Eh? Hazte más para acá. Mejor párate cabrón, y la grabas acá. Hijo de su puta madre wey. Ya de la morgue wey. A la verga de aquí. Wey, apresame unos zapones. Luis, apresame unos zapones. Esto no te va a grabar cabrón. Hey wey. No te voy a grabar cabrón. No te voy a grabar cabrón. Espérate wey, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, wey. Échame. Ahí está luz arriba. Ahí está. Chucha. ¡Ea! ¡Calaverga! Wey, me avisas cuando vas a tirar, por favor. Vamos a la panela wey. Vamos a poder tirar wey. Estas los pérdidas. No me das. avísame wey ahí va espérate échame tiro con 30.06 desde campo tiro el muerto en Tamaulipas tiro vanido riata abajo en Tamaulipas vemos al tirador avísame wey ¿quieres tirar? claro ¿quieres tirar? avísame wey a ver muestra el tiro segundo segundo tiro pegó derecha izquierda arriba no? derecha 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 a un lado a ver muestra el tiro el otro el otro calibre 30.06 yo no wey tiran tiran espérame espérame ya wey pfff pfff ya wey pfff si si pero no por mucho no pero ya wey pocha pocha por qué te vas hasta allá andas pedo ultimo o que? retirador retirador calibra en la mira unos cuantos milímetros dos introduce tiro alto poder por supuesto me voy me voy a la verga ya cuando quieras pfff pfff